La Secretaría General de la República ha advertido sobre la posible existencia de riesgo en la firma de la lenda número 13 en contrato del proyecto Auroenergético Májese y Bartóz. Asimismo respalda las observaciones que hizo la empresa supervisora del proyecto Niponcoí que determina no haber sustento técnico en el argumento de la escasez del agua por cambio climático, etc. Pues esta carta notarial ha sido sustentada. Y por lo tanto yo emplazo a la señora Yamila Osorio que responda. Que responda por respeto al pueblo de Arequipa y sigue de manera terca en dar y cambiar el tema tecnológico y dar y firmar esa adenda número 13. En ningún momento ha indicado que está en plato. Por lo tanto todavía faltan unos meses y no sería nada raro que la señora Yamila Osorio firme esa adenda en contra del pueblo arequipeño. Son 110 mil millones de dólares el cual pretende la señora Yamila Osorio para pretender regalar a esta empresa. Y bajo ese concepto y al no tener respuesta notarial vamos a notificar una carta más, vamos a insistir, vamos a insistir. Y también, de igual forma, hacemos un llamado a la señora Yamila Osorio y estamos preparando otra carta notarial para que deje de licitar, esta actividad la vamos a enviar el día de hoy o mañana la vamos a enviar, para que deje de licitar de manera apresurada obras, incluso obras que no tienen fondo. Por ejemplo, el proyecto de Río Arma, el cual estaba el día de ayer en la provincia de Londres Uyos, es una obra que demanda más de 250 millones, sin embargo, solamente se ha iniciado con 10 millones de soles. Eso quiere decir que es un proyecto que no tiene fondo, que es una irresponsabilidad. Igual, son varios proyectos que la señora Yamila Osorio, de manera apresurada, está licitando. ¿Cuál es el objetivo? No entendemos. No quiere responder. ¿Por qué está licitando obras, unos sin fondos y otros con expedientes técnicos deficientes? Ya sabemos que la señora Yamila Osorio hace obras mal hechas. Ahí está la variante de Tuchumayo, el cual hasta el momento tiene un incremento de 20 millones de soles. Y esto se va a incrementar mucho más todavía. Yo le digo desde aquí, como candidato de segunda vuelta al gobierno regional, y con la posibilidad de ganar, es una posibilidad de que deje de hacer las licitaciones, deje de empeñar al pueblo de Arequipa. Es más, considero que las construcciones deberían hacerse por administración directa, de tal forma que estas obras, al ser ejecutadas por administración directa, generarían trabajo en los ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, administradores y técnicos de la construcción civil, maestros, arvaniles y peones de Arequipa y del sur de Perú. A diferencia de las empresas que trae Yamila Osorio, que al parecer son de sus amigos, que trae del norte, inclusive empresas extranjeras españolas y de otros rubros, que no le dan trabajo a nuestra gente. Esos temas puntuales son los que he querido manifestar a la prensa alequipeña, son puntuales. Los otros temas los debemos conocer en el transcurso de los días. El tema es concreto. Uno, el tema que no responde hasta el día de hoy, a pesar de que hay una carta anotarial, para que indique por qué insiste en darle 110 millones de dólares más a la empresa contratista del proyecto Máfes Siguastón. El otro tema, enviaremos la carta anotarial, que deje de licitar obras sin fondo, obras con expedientes técnicos deficientes, y que deje que el próximo gobierno regional licite o ejecute, en mi caso, nosotros planteamos la ejecución de obras por admisión directa. Prácticamente, ella está embargando también los fondos del 2019. Prácticamente también está embargando obras que no tienen fondo. Por ejemplo, el río Arma no tiene 10 millones y cuesta más de 250 millones solamente en una primera etapa. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la irresponsabilidad? ¿Cuál es el fondo de estar licitando obras? O yo me pregunto, ¿debajo de mesa hará un acuerdo con esas empresas? Es una suspicacia, solamente me pregunto. ¿Por qué tanta premura en licitar estas obras si ya está de salida? Nosotros creemos que la señora Yamila Osorio en este último año se ha dedicado y en los cuatro años solamente a poner primeras piedras. Primeras piedras, que es un insulto de emergencia, es un insulto al pueblo de Equipeño. ¿Por qué? Porque un gobierno regional serio, responsable, tiene que entregar obras, tiene que inaugurar obras. Y si tiene que licitar, lo tiene que acabar en su gestión. No puede dejar obras licitadas sin fondos, con expedientes técnicos deficientes para que la próxima gestión asuma las irresponsabilidades de la señora Yamila Osorio. En nuestro caso, nosotros inmediatamente vamos a llamar a la Fiscalía anticorrupción para hacer un pare de los temas que está haciendo ella. de tal forma que sea una investigación exhaustiva de las obras que está dejando, de los fondos que está dejando, de los expedientes técnicos que está dejando. En nuestro gobierno, en el supuesto gobierno, si es que llegamos, no habrá borrón y cuenta nueva. Vamos a supervisar uno a uno todas las obras que ha dejado. De igual forma, vamos a empujar todas las investigaciones, por ejemplo, ¿cómo es posible que se alquilen por millones camionetas volviéndose comprar camionetas? ¿Cómo es posible que se incrementen los precios de las obras todos por la falta de estudios de, digamos, del tema del uso de suelos, bueno, de los suelos? En todo caso, son temas que nuestro gobierno no va a dejar de lado. Señoras y señores periodistas, básicamente son dos temas. No estoy hablando por hablar, acá está la carta notarial, acá está la otra carta notarial que vamos a cursar. Acá estoy con el abogado, nuestro abogado del partido, uno de los abogados del partido, de tal forma que esto va a ser netamente responsable, eficiente y serio. Cualquier pregunta, estoy a su orden, señores periodistas. Aquí se presenta el tema que se deben hacer las obras por administración de dinero. ¿Con qué dinero?